El Profesor Rafael Chavero Nosotros hemos preparado unas palabras que están enfocadas en uno de los ejes temáticos de este conversatorio y luego procederemos a la presentación del mismo. Buenos días, bueno antes que nada darle las gracias a Gonzalo Pérez por esta invitación y a la Universidad de Monte Ávila y además por ese gentil ofrecimiento de aprovechar este foro para la presentación del libro y además con el lujo, realmente un lujo, de poder contar con el doctor Duque con esas palabras de presentación. Yo voy a hacer referencia, voy a hablar muy brevemente sobre el régimen de transición comenzando con quizás la respuesta que quería darle al alumno de periodismo que se nos fue, una respuesta un poco más concreta de por qué llegamos aquí, dónde estamos, por qué, cómo responderle a, no sé, el presidente de Finlandia, qué está pasando en Venezuela con eso de que hay dos presidentes, cómo es eso, cómo se explica. Bueno, yo creo que la respuesta concreta es porque hubo un desconocimiento de un proceso electoral, eso es evidente. En diciembre del 2015 las fuerzas opositoras ganaron las dos terceras partes del parlamento y el gobierno decidió al rompe desconocer ese resultado electoral. Yo creo que esa es la clave y la génesis de este proceso tan atípico que está viviendo Venezuela. El gobierno no quiso convivir con un parlamento ajeno a, digamos, las fuerzas políticas del gobierno y decidió desconocerlo. Primero, con unas decisiones, una sentencia ridícula, yo creo que la mejor manera de explicar a lo mejor es dar esa sentencia a la sala electoral del, primero decir la fecha, 30 de diciembre del 2015. Y el 30 de diciembre están dictando sentencias, sí, este tipo de sentencias. Y en dos párrafos dicen que hay que desincorporar a tres diputados de la Asamblea Nacional para con eso romper las dos terceras partes del parlamento, lo que hubiese implicado reformular las instituciones que habían estado secuestradas por el gobierno a través de decisiones judiciales mediante las cuales se imponían a los rectores del Consejo Nacional Electoral, se imponía al fiscal del Ministerio Público, al defensor del pueblo y por eso creo que hay que ser muy claro. Aquí se llegó porque hubo un desconocimiento del parlamento. Luego vinieron decenas de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que había sido también nombrado de contrabando luego que se perdieron las elecciones parlamentarias y antes de la toma de posición de los diputados en enero del 2016, bueno, ese Tribunal Supremo de Justicia se encargó de terminar de sacarnos del hilo constitucional mediante la aniquilación del parlamento a través de distintas decisiones donde le iba quitando una a una, todas y cada una de las competencias del parlamento. Las competencias de control, las competencias, hasta que un buen día dijo mejor en lugar de estar decidiendo una por una vamos a establecer esta tesis del desacato y con esto ya de plano decimos que todo lo que haga de aquí en adelante el parlamento es nulo. Entonces, ¿por qué llegamos aquí? Porque el gobierno nos sacó del hilo constitucional al desconocer nada más y nada menos que el parlamento. Es decir, a gobernar sin un Congreso que tiene, entre otras funciones, la función legislativa, las funciones de control y toda una serie de competencias constitucionales. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Por un desconocimiento de un resultado electoral donde el gobierno decidió no gobernar con un Congreso en contra. Eso es lo primero. Entonces, evidentemente tenemos, luego este proceso de legitimación, se terminó de, o trató de lavarse las manos o la cara con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual para cualquier hijo de vecino se hizo en forma contraria a la Constitución. No se le preguntó al pueblo si quería convocar ese mecanismo de modificación constitucional, sino que se fue directamente. En una Constitución donde se repiten en más de 20 artículos el tema participación ciudadana, lo más importante que es convocar una Asamblea Nacional Constituyente se hace sin participación ciudadana. Y se instala o se crea un mecanismo electoral completamente ajeno a nuestro sistema jurídico para llegar y conformar una Asamblea Nacional Constituyente que evidentemente no representa a las fuerzas políticas del país para con eso sustituir o seguir sustituyendo, ya no a través del TSJ, sino ahora a través de la Asamblea Nacional Constituyente, las funciones del Parlamento. Y por eso, bueno, el presidente cuando va a salir del país le pide autorización a la Asamblea Nacional, presenta su presupuesto ante la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente es la que revoca y elige al fiscal del Ministerio Público, es la que condiciona si un gobernador recién electo puede o no ejercer su condición, en fin, realiza o termina de separarnos del hilo constitucional. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es un proceso de reinstitucionalización, es decir, la Asamblea Nacional lo que está es haciendo o cumpliendo con el rol que le manda el 333 de la Constitución, que es recuperar la democracia, ¿a través de qué? A través de todo lo que sea posible, todo lo que sea factible para volver al hilo constitucional. Ese hilo que rompió el gobierno al desconocer unas elecciones. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que estamos haciendo? Bueno, esas elecciones del presidente de la República de mayo del 2018 fueron irritas, no fueron realizadas dentro de un cronograma electoral, no fueron convocadas de manera legítima, no estaban dadas las condiciones, y al igual que el gobierno desconoció a las parlamentarias, el parlamento y la sociedad civil está desconociendo esas elecciones y por eso estamos en esta situación tan atípica. Yo creo que esa es la mejor manera, desde el punto de vista, o al menos en mi criterio jurídico, de explicar esta situación tan atípica de que tenemos dos presidentes. Aquí hubo un golpe de Estado institucional cuando se decidió eliminar el Congreso y punto. Y el Congreso está reaccionando. La Asamblea Nacional está reaccionando ahora con una fuerza de calle, con un apoyo internacional importante, a recuperar el rol constitucional. Y ese camino, como nos decía la doctora Sosa, no los explicó y no los han venido vendiendo, es un estatuto de transición que está muy bien orquestado y pensado, el cual ha dividido en tres partes. Y esto es lo que en definitiva dice el estatuto. El artículo 7, concretamente, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Esa es la ruta que se estableció. El cese de la usurpación, bueno, esto no es un proceso legal. ¿Cómo recuperar o cómo hacer cesar la usurpación? Bueno, eso no está definido en ninguna ley, en ningún artículo de la Constitución. Es una situación de fuerza, de fuerza cívica, de fuerza militar. Es una situación de apoyos internacionales, de, digamos, avances inducidos para tratar de lograr el cese de la usurpación. Es decir, que quien está gobernando de facto termine de dejar o se salga de ese cargo que está ocupando de manera ilegítima y permita la recuperación democrática. La Asamblea Nacional es la que ha asumido esa coordinación del cese de la usurpación, donde evidentemente están representadas todas las fuerzas políticas, al menos de la oposición, y es la que está canalizando este cese de la usurpación. Eso ha implicado, entre otras cosas, que ha tenido que asumir las competencias ejecutivas, en virtud de que, siendo coherente al haberse desconocido las elecciones de mayo del 2018 y al haber cesado el periodo presidencial en enero de este año, pues el presidente de la Asamblea Nacional ha asumido también las funciones ejecutivas, las cuales algunas ha podido implementar, otras no, por una situación de hecho, por una situación de que quien está en el cargo, de hecho, tiene las armas y tiene las fuerzas armadas a su lado. Ahora, por tanto, ese es el primer paso y es en el que nos encontramos en este momento. Cómo hacemos cesar la usurpación y en eso están trabajando las fuerzas políticas de nuestro país para tratar de lograr este paso trascendente, el cual consideramos que es el último autobús que le queda a la democracia venezolana. Luego, el segundo paso o el segundo escalón que nos define el estatuto es precisamente el gobierno de la transición como tal, el cual nos ha anunciado tendrá una prioridad humanitaria, es decir, aquí antes de pensar en cómo vamos a implementar las elecciones libres, que es el tercer paso, hay que reconocer una situación y es que estamos en una crisis socioeconómica profunda, la cual el gobierno de transición tiene que atender para poder hacer viable el resto de sus cometidos. Eso en su momento implicará, llegada ese momento, cesada la usurpación, implicará, entre otras cosas, que el presidente de la Asamblea Nacional ya tendrá que asumir de manera provisional la presidencia de la República, tendrá que dejar de ser presidente de la Asamblea Nacional y pasar a ser presidente del Ejecutivo Nacional hasta tanto se logre el cometido final, que son las elecciones libres. Entonces, ¿qué implica la transición y cuánto tiempo durará? Bueno, si aplicamos de una manera literal la Constitución, ah bueno, son 30 días que en principio hay que aplicarse según el 233, el cual, insisto, no puede aplicarse de manera aislada, hay que combinarlo con el 333, lo cual implica, en mi criterio, que es imposible cumplir con el tercer peldaño, que es las elecciones libres, si la transición va a durar 30 días. En 30 días no se puede recuperar las instituciones. Parte de lo que implica el gobierno de transición es, primero, la reinstitucionalización del país, que implica elegir, como tiene que elegirse, un Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, un fiscal del Ministerio Público, un defensor del pueblo, lo cual no se puede hacer de la noche a la mañana, porque para eso hay unos pasos que están constitucionalmente definidos. Y sin eso es imposible hacer unas elecciones libres. Por tanto, el tiempo de la duración de la transición lo dirá la dinámica en que se vaya logrando o implementando estas tareas. Lo que pareciera haber es un acuerdo político de que hay que trabajar de manera perentoria, de manera rápida, en la preparación de unas elecciones libres. Y, además, nos los anuncia el Estatuto, en su artículo 27, esa transición servirá para hacer un programa mínimo de gobierno. Es decir, un acuerdo político para que, independiente de cuál sea el resultado electoral, haya un acuerdo mínimo de hacia dónde se quiere ir. Es decir, sin que nos dé miedo decirlo, porque nos han enseñado a satanizar algunas cosas tan importantes y bondadosas para nuestro sistema democrático, como el Pacto de Punto Fijo, pues sí habrá que hacer una especie de Pacto de Punto Fijo durante esa transición para, de alguna u otra manera, dejar sentadas las bases de hacia dónde queremos ir. Porque lo que sí creo que está claro es que esta oportunidad hay que aprovecharla, no para salir ahora del madurismo, sino para sentar las bases permanentes de una sociedad democrática para que esta tragedia no nos vuelva a pasar. Entonces, las crisis hay que aprovecharlas y esa transición puede ser un momento importante para sentar esas bases, ese acuerdo político, para que después, sea quien sea el que vaya a ejercer el próximo periodo presidencial, respete unas reglas de juego mínimas para garantizar la civilidad y para garantizar una democracia decente. Por tanto, ese programa mínimo que llama los estatutos es, bueno, lo que se está comenzando a ver con esa agenda país, con lo que se está comenzando a ver que implica a lo mejor un programa de gobierno de los primeros 100 días o unos compromisos básicos, insisto, para solidificar y volver a reconstruir los pilares de un sistema democrático. También esta transición tiene unos retos importantes. Yo creo que la doctora Cecilia Sosa fue a la almendra del problema. Es decir, bueno, la garantía de la transición es que haya paz durante la transición y parte de eso es poder lograr la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la reinstitulación de las policías. Que no perdamos de vista que aquí hay policías estadales que están en manos de gobernadores de las fuerzas políticas del gobierno que en definitiva controlan armas y las otras están intervenidas. De tal manera que aquí hay un tema neurálgico que es la pacificación del país durante esta transición a lo cual habrá que prestarle muchísima, muchísima atención para poder hacer efectiva esa transición. Por supuesto, también el Estatuto nos anuncia que esta reinstitucionalización va a ser además provisional porque desde ya nos anuncia el Estatuto en su artículo 24 que todas las designaciones del TSJ de los rectores del CNE del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo lo van a hacer hasta el 2021. Donde luego habrá que hacer donde cuando luego se elija el nuevo Parlamento una vez que termine el periodo de seis años del periodo de cuatro años de este Parlamento habrá que entonces la nueva Asamblea Nacional proceder a elegir de manera definitiva y por los periodos que corresponda a los distintos órganos del poder público. Si eso implicará o no reformas constitucionales yo creo que eso se verá pero creo que ese no es el problema ahora. Yo creo que el problema ahora no es modificar constituciones yo creo que el problema ahora es pacificar el país ejecutar las normas constitucionales y atender una crisis humanitaria que nos está devorando una crisis humanitaria que está consumiendo el país y que nos ha hecho poner en el ojo del huracán de toda la comunidad internacional. Y por último el último paso que implica esta transición es las elecciones libres y la clave está en la palabra libres para que no se trata de hacer cualquier elección sino que sea una elección libre y para eso es que se tiene necesariamente que reinstitucionalizar el país. No podemos hablar de elecciones libres con el Consejo Nacional Electoral que conocemos o con el Tribunal Supremo de Justicia que conocemos que es capaz de en una sentencia de dos párrafos desincorporar diputados o desconocer los resultados electorales. Por tanto para que hayan elecciones libres hay que primero reinstitucionalizar el país como ya les decía anteriormente pero adicionalmente hay otras tareas por hacer. Primero hay que recuperar los partidos políticos que están inhabilitados con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que hay que recomponer eso para que haya una contienda electoral justa y que ganen las fuerzas políticas que sean más representativas y punto. Eso implica habilitar a los a los a los candidatos que han sido inhabilitados de manera claramente contraria a la Constitución para que insisto haya una contienda electoral justa. Implica liberar presos políticos para que haya una contienda electoral justa. Implica depurar el registro electoral permanente. Yo creo que probablemente muchos de los que estamos aquí tenemos dudas si aquí realmente somos somos 32 millones de habitantes o si somos veintipico millones inscritos en el registro electoral. Eso hay que ponerle el ojo. Y además, por supuesto, el sistema electoral va mucho más allá de eso. Implica no solamente revisar el registro electoral, implica comprometer la observación internacional que vamos a tener, implica ponernos de acuerdo en cómo va a ser digamos las verificaciones de los resultados electorales implica toda una serie de detalles para poder lograr esas elecciones libres. E igualmente o finalmente quisiera referirme muy brevemente a cuál va a ser el rol del poder judicial durante esta transición. Ya el estatuto nos anuncia que a los ojos de la Asamblea Nacional el Tribunal Supremo de Justicia es legítimo es que el que se eligió o el que eligió la Asamblea Nacional post-2016. Yo creo que eso es un tema que también habrá que revisar cuántos de esos magistrados están, cuántos volverán, cómo se van a nombrar el resto de los magistrados, en qué salas, en fin, ahí hay una serie de detalles que no aborda el estatuto de la transición pero que es importante en el cual se está trabajando para tratar de lograr una fórmula digamos lo más justa posible. Pero el Poder Judicial no solamente es el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial es el resto de los jueces del país para lo cual hay que tener claro el rol que van a jugar o que se va a jugar durante esa transición que vamos a utilizar el mismo mecanismo de las designaciones provisorias mientras vamos a lo que realmente dice la Constitución que son los concursos públicos para poder ingresar al Poder Judicial hay que trabajar desde ya en ese sistema concursal para implementarlo de una manera inmediata temas más profundos como si va a ser la DEM el que va a ser el órgano rector del Poder Judicial yo creo que si algo estamos claros los que nos movemos en este gremio es que el mecanismo constitucional o ese diseño de que es el propio Tribunal Supremo de Justicia el que gobierna los jueces pues o no funcionó o quienes estuvieron a cargo de ello no lo supieron implementar y yo creo que esas son parte de las reflexiones más profundas que habrá que hacer para determinar cuál va a ser el rol del Poder Judicial durante la transición y después de la transición pero lo que es cierto es que probablemente nadie desconoce es que tenemos el peor Poder Judicial del mundo creo que nadie lo discute el Poder Judicial más intervenido políticamente del mundo donde no hay ni una sola decisión que no tenga un control político por parte del Tribunal Supremo de Justicia entonces allí hay que prestar la mayor atención para tratar de lograr lo que quiso la Constitución la Constitución quiso que entraran a esos cargos los que estuvieran mejor preparados para eso estableció un sistema de concursos los cuales no se hacen desde hace 18 años o desde hace 17 años no se ha hecho un concurso público de oposición porque no es de interés del gobierno que quienes estén allí sean los más preparados sino el interés del gobierno y lo ha defendido a ultranza es que sean funcionarios de libre nombramiento y remoción la Sala Constitucional ha llegado hasta anular de oficio decisiones que han tratado de desconocer el carácter provisorio de los jueces para mantener ese sistema en el cual son de libre nombramiento y remoción que es el mejor chantaje frente a un funcionario judicial que siente que su cargo depende de una decisión política con lo cual no puede haber autonomía e independencia por tanto el poder judicial va a ser clave para la reinstitucionalización del país va a ser clave para poder implementar o manejarnos durante la transición y sobre todo durante la reconstrucción del país aquí hay mucho por hacer hay gente muy preparada que está trabajando en esto creo que el doctor Duque ha sido un ejemplo muy claro en esto el bloque constitucional en general ha venido trabajando en esas bases para la reconstrucción del poder judicial para poder tener en definitiva esa justicia que nos merecemos esa justicia que se merece un estado democrático de gobierno bueno sin más muchísimas gracias por su tiempo aplausos